de la estación de policía La Candelaria en el centro de Medellín. Un interno murió y otros cuatro resultaron heridos. Según los familiares de las víctimas, la pelea por lugares para ubicarse en medio del hacinamiento sería el origen de la discusión. A las dos y treinta de la madrugada de este miércoles 21 de agosto, los internos que se encuentran en la estación de policía La Candelaria en la comuna 10 de Medellín iniciaron la riña. Al parecer por estar discutiendo por una comida que se tenían allí dentro de al interior de la estación de policía. La riña dejó un muerto identificado como Bill Clinton Hama Gutiérrez, quien llevaba cuatro meses recluido en esa estación. Un corte contundente a la altura del cuello acabó con su vida. Tres internos más resultaron heridos. Se procedió de informe inmediata a trasladar al centro asistencial a los lesionados. Desafortunadamente muere uno al ingresar al centro asistencial. Nos encontramos adelantando las investigaciones penales. Familiares de algunos de los reclusos llegaron hasta la estación preocupados por la suerte de sus seres queridos. Ellos denunciaron el hacinamiento en el que viven los reclusos que son víctimas, según ellos, del delito de extorsión. Están pidiendo 100 mil pesos que para dejarlos dormir y que si no, entonces los matan o los aporrean o les pegan. En lo que va corrido de 2019, ya van tres muertes violentas en esta estación de policía por riñas. El lugar alberga 446 reclusos, cuando su capacidad es de solamente 80 internos.